Yo, soy un para sentir A los lucheros que les pude a sentir Un, dos, tres, diez Tienes que tocar, tamos, tienes que tocar ¡Estamos listos, Puerto Rico! ¡Pueblo de Cuejo! Como decía Ivy Queen, ¡a que no brinca de a boca! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete y activa la campanita! ¡Suscríbete y activa la campanita! ¡Suscríbete y activa la campanita!